A Ignacio Morales Lechuga, abogado diplomático y ex procurador general de la República. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Joely. Muy buenas noches a todos, auditorio y a sus órdenes. ¿Dónde nos deja la publicación de esta carta por parte de la Secretaría de Gobernación? Bueno, a mí me parece un exceso del Ejecutivo explicable por la batalla, la guerra que ha emprendido contra el Poder Judicial. Eso a mí me resulta muy claro. El Poder Judicial no está ni abonando la corrupción, ni abonando la impunidad, ni tampoco exculpando a los militares, es decir, declarando a los inocentes. Lo único que está haciendo el Poder Judicial es permitirle a los ocho implicados que enfrenten su proceso en libertad. Y esta es una de las garantías y de las modificaciones que nuestro país ha venido haciendo porque se ha dicho hasta el cansancio que muchísimas de las personas que están detenidas se encuentran privadas de su libertad sin sentencia, tienen la presunción de inocencia a su favor. Así que no hay, a mi juicio, ningún cambio en las políticas que se han establecido dentro de la Constitución y que, por esta medida, la Corte está privilegiando la presunción de inocencia, el derecho humano a que enfrenten su proceso en libertad. Yo a eso no le encuentro ningún problema. Al contrario, me parece que la mayoría de las personas sujetas al proceso deberían contar con este beneficio. ¿Hay algún riesgo de fuga? Pues, aún a riesgo de fuga, que yo en este caso no lo veo tan presente. La verdad es que a la Unión Pública se le engaña porque piensa que todo culpable así pasarse un alto de atropellar a alguien debe estar en la cárcel. Si nuestro país debe evolucionar, debe cambiar positivamente y aunque la medida no sea popular, las tribunas no aplaudan esta medida. Yo le voy a decir una cosa. La Corte y el Poder Judicial trabajan para hacer justicia, no para recibir el aplauso y la popularidad de la tribuna. Y en este caso está cumpliendo estrictamente con todos los compromisos internacionales y el texto constitucional. Eso no nos debería llamar la atención, pero el presidente mañosamente, falsamente, está tratando de establecer en su conflicto con el Poder Judicial lo que le ha declarado en constitucional varias de sus propuestas. Está buscando que la opinión pública se vuelque en contra de los jueces y magistrados. Lo que yo pude leer de lo que han decidido me parece indicable, Joel. Ahora te pregunto, Ignacio, hay una confrontación, incluso la secretaria de Gobernación, el ex subsecretario Alejandro Encinas, han entrado en un cruce de declaraciones argumentando por qué un grupo que está defendido, un grupo de militares que está defendido, pero que pertenece, por lo menos se empata con el gobierno federal, está encabezando este proceso que incluso contradice al ánimo de otorgar justicia, en este caso, por parte del gobierno federal, es decir, del presidente López Obrador. ¿De qué estamos hablando frente a ese escenario? Bueno, yo creo que el hecho de que un grupo de personas se enfrente a su proceso de libertad no quiere decir que se esté actuando contra la justicia ni tampoco con el propósito de no impartir justicia. El presidente se olvida de varias cosas. En primer lugar, el secretario de Gobernación y la secretaria de Gobernación no es competente para realizar investigaciones. La única competencia le corresponde a la Fiscalía General de la República. En segundo lugar, lo que sí han hecho y lo han hecho eficientemente en la secretaria de Gobernación y en el gobierno federal ha sido enredar el caso Ayotzinapa, porque han llegado casi a las conclusiones de la verdad histórica con poquísimas modificaciones y obviamente la opinión política ha estado a la expectativa. Lo único que han visto es que muchos de los culpables sí han sido exonados por problemas de los procesos o de falla de investigación o de la existencia de tortura para que se declararan culpables. Y por otro lado, los que estaban investigando el caso, como es el procurador Jesús Caram y la otra persona que andan buscando en Israel, que era uno de los investigadores, ellos se han ido por la práctica de la tortura. Entonces, el caso se ha enredado espantosamente. La opinión pública no tiene claridad meridiana después de seis años. la verdad real de lo que pasó en Ayotzinapa. ¿Crees que lejos de asegurar la justicia en este caso continúa revictimizándose a los familiares de los desaparecidos que al final no hay claridad, no hay certezas, no hay una sola verdad que deje satisfechos a todos? Efectivamente, la verdad es única. Es desde luego incompatible con el resto de las cosas. Y lo que hemos visto son circos mediáticos organizados por el gobierno que acaban confundiendo la opinión. Publicación y se pregunta al 80 o 90% de la población cómo ocurrieron los hechos. Estoy seguro que si todos contestan por honestidad, van a decir que ya están hechos bola. porque la verdad es que las informaciones de este gobierno o las informaciones del pasado han acabado confundiendo a la opinión pública. Y he visto que los jueces, en este caso los magistrados Armando Hernández y los otros magistrados, pues han actuado apegándose al derecho, apegándose a la justicia, apegándose a la razón. Y bueno, que existe el miedo de bonitura siempre va a existir en todos los procedimientos en Estados Unidos, en Europa, pero también existe hoy una mayor coordinación internacional para localizar a cualquier persona que se dé a la fuga y esto en sí mismo, por supuesto, implica un poco más de trabajo, un poco más de dificultades por parte del Estado, pero hay un profundo respeto con esta apuesta en libertad para emprender el proceso de libertad de los derechos humanos, puesto a que tiene todo derecho a la redundancia, todo inculpado, no tenemos por qué prejuzgar a nadie. Creo que es hora de que nosotros como mexicanos busquemos vivir la justicia plenamente. No es circo mediático manujero en donde se inculpa incustadamente a muchísimas personas porque ese no es el rango de análisis de la justicia en México. para concluir el gobierno va a, bueno, perdón, la administración del presidente López Obrador va a concluir este año. Ayotzinapa tendrá justicia o va a ser otro gobierno en las mismas, en Pantanado? Para mí, por el tiempo que pasa, después de estos cinco años y las patas que han dado y las bonas que han hecho, no creo que van a concluir esta investigación porque además dan una parte, un proceso que no sé hasta qué punto puedan llegar y luego viene todavía el juicio. Entonces, por los meses que faltan, estoy seguro que no van a concluir que lo único que van a hacer con esto es dar la intimidad porque sí pareciera ser que han puesto en libertad, eso sí, muchísimos de los auténticos responsables, de los que ordenaron la muerte. Podían haberse elegido desde hace tiempo al penal de allá de Chicago en donde se encuentra el presidente jefe de la banda que ordenó la muerte de estos muchachos y de ahí es el punto de partida para lograr llegar y esclarecer la verdad porque recuerdo que la DEA y el centro de reclusorios tiene grabaciones del jefe de los jueces organizadas a cooperar en igual en esas partes y estuvieron jugándose con él la noche de los hechos bueno que empiecen por ahí puede ir el gobierno puede ir al día tomar declaración allá en Estados Unidos pedir la colaboración y hay acuerdos internacionales para que las acciones puedan rendirse en Estados Unidos y ocuparse de nuestros procesos es decir hay un acuerdo de validación de pruebas de asistencia judicial de asistencia penicial entre México y Estados Unidos no veo que se haya utilizado ningún instrumento internacional en este caso no obstante que se ha dicho hasta el cansancio que hay el jefe que dio la orden de dar su nacho muchísimas gracias por estos minutos para la auditoria de meganoticias que tengas buena noche gracias buenas noches gracias